Música Te llamo para que vaya a recoger las paelleras Y me acuesto en su Allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para la paellera! ¡Venga! Que las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador En la chancla Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada De ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada Entrometida entre las piedras de Chipiona En el faro Y cuando entro en el restaurante me ve El cocinero con una maillera Y a veces la vende paelleras ¡Y ahhh! 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 ¡Y ahhhh! ¡Ay, qué hacemos ahora! ¡Con los dos sacod relevantes ! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¡Ay, llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla, que... ¡Chai ¡Ay, jajaja! ¡Suscríbete al canal!